¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al video número 18 de esta colección de videotutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03 En este video número 18 vamos a aprender a crear grupos En videos anteriores aprendimos a cómo inscribir alumnos en nuestros cursos y ahora vamos a empezarlos a agrupar en grupos, valga la redundancia Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra plataforma Acceder con el usuario de administrador Posteriormente acceder al bloque de administración, administración del sitio Tenemos que checar en primer lugar en qué curso queremos trabajar esa agrupación Voy a trabajar en la categoría comunicación En el curso llamado Módulo Profesional 3 Administra Información en Entornos en Línea Voy a acceder a ese curso Y voy a matricular a estudiantes Porque no los he matriculado todavía Si se dan cuenta ustedes, mi curso no tiene ningún estudiante Lo que voy a hacer ahorita es inscribirlos de manera manual Con el rol de estudiante Voy a inscribir al estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Al número 4 Al 5 Y al 6 Voy a darle clic al botón terminar de inscribir usuarios Todos estos usuarios tienen el rol de estudiantes No pertenecen todavía a ningún grupo En esa práctica vamos a generar dos grupos En un grupo vamos a almacenar O a guardar a los estudiantes 1, 2 y 3 Y en el otro grupo vamos a guardar O agregar a los estudiantes 4, 5 y 6 Una vez estando acá dentro del bloque de administración del curso En usuarios Voy a irme a grupos A la opción de grupos Y acá voy a generar en primer lugar mis dos grupos Mi primer grupo se va a llamar Infor A El número de ID va a ser grupo Vamos a dejarlo como 001 En descripción del grupo vamos a colocar una breve descripción Estudiantes Estudiantes del Cuarto A de la carrera Carrera de informática Punto, punto, punto Podemos incluso colocar alguna imagen Algún video O personalizar esta descripción Con estos botones Acá puedo manejar también una clave de inscripción Así como nosotros colocábamos una clave en nuestros cursos También podemos colocar una clave para nuestros grupos Para esta práctica no vamos a utilizar ninguna clave Y también podríamos colocar alguna imagen Que represente a este grupo Vamos a agregar Alguna imagen De manera rápida Para este grupo Vamos a agregar Bueno, esa imagen que no tiene mucha relación Pero bueno, es para fines prácticos solamente Voy a darle clic al botón guardar cambios Hasta ahí generé un grupo El grupo de Infor A No tiene ningún estudiante todavía Por eso vemos un 0 acá Voy a crear un segundo grupo Mi grupo se va a llamar Infor B El número ID del grupo va a ser el 002 Y acá una descripción Acerca del grupo No voy a utilizar ninguna clave de inscripción Y acá no voy a ocupar ninguna imagen Voy a guardar cambios para generar ese grupo Bien Acá vemos ahora dos grupos Ambos grupos no tienen estudiantes Lo que voy a hacer es agregar al Infor A A los estudiantes 1, 2 y 3 Acá los tengo Acá vemos la imagen Que yo había cargado previamente Durante la creación del grupo Aquí estamos viendo la descripción De este grupo Y lo que voy a hacer simplemente es Afiliar A los estudiantes A estos grupos En este ejemplo voy a agregar Y afiliar a los estudiantes 1, 2 y 3 Al grupo Infor A De esta manera Puedo seleccionar Múltiples Estudiantes Y agregar Y agregarlos de una sola vez Lo voy a regresar a los grupos Ahora veo que Infor A Ya tiene 3 estudiantes Ahora voy a agregar estudiantes Para Infor B Voy a agregar al estudiante 4, 5 y 6 Al grupo Infor B Acá no tengo ninguna imagen Porque no la cargué anteriormente Y esta descripción Es la que yo configuré Cuando generé este grupo Voy a darle clic Al botón agregar Y ahí vemos Que estos estudiantes Ya han sido agregados Regreso a los grupos Y aquí veo Mis dos grupos Con 3 estudiantes Para este ejemplo Muy bien De momento sería todo Para esta práctica En la que aprendiste Cómo generar grupos Y asignar estudiantes A esos grupos Nos vemos en el próximo video Donde vamos a aprender A generar grupos De manera automática Utilizando esta opción Que vemos acá Si no te has suscrito Al canal Me gustaría que lo hicieras Asimismo que pudieras Compartir Este video Esta lista de reproducción Con Los contactos Para que este material Pues llegue a todos los usuarios Que quieran aprender A utilizar Moodle O que quieran actualizar Sus conocimientos Bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo video Espero No vayas a faltar Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!